Hoy día fue el inicio de la jornada escolar, la verdad que tuvimos algunas dificultades en algunos puntos, por ejemplo en Valparaíso tuvimos la avenida Argentina, donde está la feria, hay unos trabajos que están realizándose en Independencia y en Pedromón, lo que nos provocó una alta congestión. Lamentablemente eso era inevitable dado a la situación que estaba en condiciones esa vía. Por otra parte en Jorge Món, en Viña del Mar tuvimos dificultades también, además de una cañería rota provocó una congestión vial también ahí, frente a la entrada del colegio también de Pascal de la Armada. El otro punto conflictivo que tuvimos fue en Uno Norte, con Miraflores, que es típico ahí también, y en el interior, en Villa Alemana, también tuvimos dificultades en el troncar urbano, dado que tenemos varios colegios también ahí, y el transporte privado se hizo mayor uso, por lo tanto hay mayores vehículos particulares en la calle. Con respecto a ayer se incrementó en un 15%, con respecto a la semana pasada un 23%. Entonces ahí se nota que hay un incremento en el uso del vehículo particular para la movilidad de las personas, producto de esto también, cierto, de los temores que tenemos con respecto a la pandemia. Mira, aquí yo creo que también debiéramos ir pensando que a lo mejor no es necesario que todos los colegios entren a la 8 de la mañana. Yo creo que hoy día tenemos jornadas completas, el primer día después de dos años de retornada a la presencialidad, a lo mejor en el transcurso ya de este mes de marzo se puede ir identificando ese tipo de cosas, que algunos colegios pueden entrar a la 8, otros 8 y 4, otros 8 y media, cosa de no todo el volumen de movilidad se genera en una misma hora y eso provoca los tacos que tenemos hoy día.